Bueno, ya estamos con el psiquiatra José Vitrán, fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago Nepsis, y viene también con Valentina Caponi, psiquiatra directora del programa de salud mental de la mujer también en Nepsis. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Ahora, José, ¿por qué hay que hablar de salud mental en un periodo en particular de la mujer? ¿Qué tiene que ver con algo biológico? Entonces, no entiendo. Es una buena pregunta. A ver. Bueno, lo que pasa es que, en general, en este espacio hemos querido tratar de sensibilizar a la gente respecto de que hay vulnerabilidad en salud mental, de que tenemos vulnerabilidad, como sociedad, las personas, los seres humanos, mujeres, hombres, viejos, niños, tenemos vulnerabilidad, y que la vulnerabilidad en salud mental parece aumentarse significativamente en periodo de pérdidas, en periodo de pérdidas, en periodo de cambio. Bueno, la menopausia, además de lo biológico, que la doctora nos puede contar más de eso, digamos, es un periodo sin duda donde hay mucho cambio, al que hay que adaptarse, y adaptarse a algo significa estrés, y además es un periodo de un número de pérdidas, no solo de pérdidas, pero las pérdidas son incuestionables, ¿no es cierto?, partiendo por elementos físicos, de roles, tantos términos que hemos acuñado a través de los tiempos, ¿no es cierto?, el nido vacío, etcétera, etcétera. Por eso, es una época que sí corresponde mirarla con mucha atención, porque es una época de mucho mayor vulnerabilidad en la salud mental de la mujer. Ahora, Valentina, ¿qué porcentaje de mujeres en esa etapa realmente presentan problemas emocionales, alteraciones mentales, en fin? Sí, un porcentaje importante de las mujeres presentan síntomas, angustia, algunos síntomas depresivos, y otro porcentaje un poco menor, cuadros depresivos ya clínicos que requieren tratamientos un poquito más complicados, pero claro, hay mucha, mucha sintomatología como en que la mujer se puede ir adaptando, pero no necesariamente está pasándolo bien, necesita cierta cantidad de ayuda también. Ahora, ¿pero por qué es tan terrible esta, estoy exagerando, pero esta etapa, ¿qué es lo que pasa?, ¿cambios hormonales? Sí, lo primero es los... ¿Y con una hormona de reemplazo se soluciona, dicen algo? Pero no necesariamente, llegamos a una edad como el promedio de la menopausia, que en Chile debe ser 51, 52 años, en una sociedad que nos ha bombardeado por muchos años de estrés, entonces ya llegamos con un sistema nervioso que no digamos que está en su mejor condición, nos enfrentamos a un cambio hormonal, la mujer va produciendo menos hormonas, por lo tanto, va dejando, va renunciando a su vida reproductiva, y eso produce cambios en el cerebro, que la predispone a tener distintos cambios en su ánimo. Ahora, el problema es, ¿qué pasa con el entorno? ¿Hasta qué punto te entienden, por ejemplo, partiendo por la pareja, no? Exacto. Además de estos cambios hormonales, está descrito muchos cambios en la vida de la mujer en esta etapa. Una de las cosas importantes es, además de los cambios hormonales, el cuerpo va cambiando, ya la mujer no tiene la misma jovialidad, la belleza se va perdiendo, ya no me miran tanto en la calle, ya no me silban tanto, eso es un duelo. Después tenemos, además de la pérdida de la salud, la disminución del deseo sexual, y eso directamente influye en la relación de pareja, coincide con que el hombre está también entrando en una crisis, ya, después tenemos los problemas que también se está terminando la crianza, entonces eso también es una renuncia. Ay, pero, doctor Buitrán, esto es una catástrofe lo que acabamos de escuchar. ¿Quién va a querer llegar a esa edad? Por Dios, no hay cómo salvarse de eso, y de qué manera nos puede ayudar la psiquiatría, por favor. Estamos hablando de las pérdidas, pero pueden haber muchas ganancias, y sin duda las existen. Lo que pasa es que efectivamente hay una coincidencia de, sobre todo, en la mujer a esa edad, no tanto en el hombre, en que por su rol de género, a lo mejor culturalmente establecido, se junta el periodo en que deja de ser fundamental en el rol de criar, ¿no es cierto? Sus hijos empiezan a no necesitarla, a no depender de ella, empieza a sentirse, por lo tanto, menos útil, y empieza a tener el rol también de acompañar a sus padres, en esa misma época, a enfermar, y también a partir. Entonces, es una época compleja. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos capacidad de adaptación, y por así como podemos decir que es un periodo la perimenopausia, complejo por la cantidad de cosas a las que hay que adaptarse, y muchas de ellas corresponden a pérdidas, podríamos decir también que una vez superado eso, y si las fortalezas de esa mujer, y eso es muy fundamental hablar, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que una mujer va a poder superar bien el periodo menopáusico? Pero esa fortaleza la pueden llevar a un periodo posmenopáusico que pudiera ser particularmente pleno, y de mucho bienestar. Entonces, no es todo tan negativo como suena, digamos. Porque está la premenopausia, ¿no es cierto? Antes. Cuando empiezan los síntomas físicos, etc. Sí, después la menopausia, después la posmenopausia, ¡uh, por Dios! Ahora, las mujeres ahí ayudando a todo el mundo, ¿quién las ayuda a ellas? ¿Qué pasa con el entorno? Y el hombre en crisis, ¿cómo se relaciona con esta mujer también? ¿Hay, no sé, expresiones de algún malestar emocional de los hombres? Sí, también el hombre está pasando y va a enfrentar una crisis que es diferente que la de la mujer. El hombre ha puesto como los huevos en otras canastas, está muy gratificado por el tema del trabajo, la producción. Muchas veces el hombre no ha cultivado las relaciones íntimas como lo va a necesitar en el periodo en que ya la salud va fallando, en que ya la productividad no es lo importante, y eso los hace también estar complicados. Y esta mujer que también está en una crisis y que, claro, va a tener que superarla porque digamos que el periodo, como tú dices, posmenopáusico es un periodo de bastante calma también. Entonces, una vez que viene esta tormenta, la mujer deja de tener todos estos cambios anímicos que ha tenido durante toda su vida por la fluctuación hormonal. Ahora, sí, José Víctor. No, pero ¿sabes cuál es otra diferencia entre el hombre y la mujer acá? Es que efectivamente el hombre en esa misma etapa entra en una crisis, ¿no? Pasado los 50, la crisis de donde ya no está todo por construir y todos los castillos por crear, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el hombre es mucho más común que después de los 50 siga involucrado laboralmente con muchos cuentos, ¿no? Cuentos laborales. En otra etapa, con su seniority, a lo mejor en otros roles, pero hay una serie de elementos que todavía están disponibles para él en términos de su autoestima. Y yo diría que el problema más serio para la mujer es llegar a la etapa aquella, donde efectivamente el glamour puede que se disminuya o la sensación de ser atractiva para su pareja, importante para sus hijos, etcétera, etcétera. Disminuyen y no tenga esa mujer, no disponga, no desarrolle, no elabore un cuento para esa nueva etapa. Claro, pero ¿qué pasa? Estás describiendo una mujer que solamente se ha sostenido en el glamour, en el atractivo. Esas son las que van a mandar mucho peor, sin lugar a duda. Pero no todas las mujeres somos así, también las mujeres han invertido en trabajo, en carrera, en todo. Sí, yo estoy un poquito en desacuerdo con el doctor en ese sentido. Yo creo que lo que va a dar el pronóstico en una mujer, más que donde se ha desarrollado, es que se haya desarrollado de una manera, con una vida personal, con una vida interior, y eso puede ser de muchas maneras. Puede ser a través de sus relaciones íntimas, por ejemplo, hay mujeres que tienen, le dan mucha importancia a sus amistades, que es algo que te llena mucho. Hay otras que se gratifican mucho en el trabajo, en obras sociales, hay otras que se gratifican en proyectos personales, hobby, pero yo creo que eso todo te protege. Ahora, lo que sí es verdad es que hay sintomatología de la pre-menopausia, menopausia, post-menopausia, que a veces ni las propias mujeres entienden muy bien qué es lo que les está pasando, y hay alteración en el estado de ánimo. En ese sentido, ¿qué pasa con la medicación? ¿De qué manera la psiquiatría puede ayudar y ante qué síntomas? ¿Cuándo pedir permiso? Permiso, digo, ¿cuándo pedir ayuda? Aquí hay una diferencia importante de señalar, en que hay algunos casos en que está indicado la terapia hormonal, y es principalmente en los casos en que predominan los síntomas físicos. Cuando tenemos síntomas del área emocional, las hormonas no han mostrado un rol importante, y ahí entra como la importancia de ver un especialista para que probablemente usemos algún antidepresivo, algún ansiolítico, porque los síntomas emocionales son de la esfera cerebral y a las hormonas no van a responder igual. A ver, ¿cuáles serían esos síntomas? ¿Se pone mal humor, por ejemplo? Exacto. Sin duda, la irritabilidad es muy fundamental, y que va deteriorando también el entorno y la relación, los vínculos cercanos. Ahora, hay mujeres que consultan pensando que están pasando por una depresión por otras razones y no lo relacionan con ese periodo biológico que están viviendo? Sí, yo quiero arremeter, digamos, respecto a lo que decía la doctora. Es cierto, las mujeres han podido cultivar vidas en muchos ámbitos, están mucho más protegidas, pero lo que uno ve con mucha frecuencia en la consulta son mujeres que están, pasados los 50 años, y que sienten que se ha debilitado su fuerza, digamos, para tener los motivos, las razones para estar entusiasmada, como digo yo, se les ha debilitado el cuento y a veces es muy importante, además de medicarlas, porque la medicación va a ayudar si es que se deprimieron, pero muchas veces va a ser necesario acompañarlas también en este proceso, más psicoterapéuticamente, pudiendo ayudarlas a ordenar, a entender qué es lo que les está pasando, porque efectivamente muchas veces no saben lo que les está pasando, no todos los matrimonios después de los 50 están vitales y vigorosos, no es cierto, y se sienten sumamente en un romance con su no todas tienen un trabajo que les tiene, les tiene toda una perspectiva de desarrollo por delante. Además hay algo que es la sociedad la que desvaloriza a la mujer tal vez ya a esa edad, entonces ella lo puede sentir que es menos valorada o reconocida, incluso aunque tenga trabajo, todo ya viene ante las nuevas generaciones, no sé, es como que la mujer envejeciera antes que el hombre. O que lo estético en la mujer está visto de una forma más castigado, digamos. Sí, pero yo creo que el rol maternal a la mujer le da un plus en toda el área laboral que es muy importante y de a poco se ha ido rescatando eso en la sociedad, yo pienso que nos falta mucho, pero una mujer que que supo ser mamá, eso no te lo da, esa experiencia no te lo da nada, la capacidad resolutiva, la capacidad de contención, esa experiencia después cuando tú la aplicas. Bueno, por eso el auge de las administradoras hoy día, ¿no? Uno quiere como administrador de la empresa muchas veces mujeres. Ajá, ahora, pero quién la contiene a ella, ese es el tema tal vez a esa edad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las patologías que pueden gatillarse a partir de este proceso biológico? José. Bueno, en el fondo es volver a hablar de los fenicios, ¿no es cierto, Cecilia? La mayor frecuencia de enfermedad en el ámbito de la salud mental es el trastorno anímico, porque los síntomas ansiosos por aquí y por allá no constituyen finalmente un episodio, por lo menos no específicamente en esa época, un episodio tan discapacitante. Sin embargo, cuando una mujer en la menopausa, la postmenopausa, se deprime, más allá de síntomas depresivos, se forma un grupo de síntomas que terminan discapacitándola, impidiéndole funcionar en su vida cotidiana, en su vida de relación, en su vida en el hogar, en todo lo que pudiera ser, estamos frente a una enfermedad que requiere tratamiento biológico, al menos y probablemente biológico y psicológico. Pero, ¿cómo se da cuenta que es una, que síntomas, este, depresivos o una depresión hecha y derecha? ¿Cómo me doy cuenta? Primero tenemos que estar alerta en en un subgrupo de mujeres. Hay algunas mujeres que están como especialmente vulnerables a las hormonas y estas son mujeres que han tenido durante su vida un síndrome premenstrual, depresiones postparto. Estas mujeres tienen un cerebro que es especialmente vulnerable a las hormonas y tenemos que estar más atentos, ¿ya? Hay otras mujeres que vamos a tener como cuidado más con los, con todos estos estresores como de la vida, ¿ya? Pero tenemos estas dos diferencias y hay que tenerlo presente. Pero a ver, y los síntomas, ¿cómo, cuándo consultar? ¿Qué decir? ¿Sabes qué? En realidad no estoy bien. Bueno, hay que recordar en el fondo cuál es, cuál es el, la, las columnas centrales de la enfermedad depresiva, ¿no? Que es lo más frecuente. Y las columnas centrales son dos. Esencialmente, cuando la persona siente que el sentido cotidiano, el sentido de la vida, aquello que uno no se pregunta cada mañana si es que tiene o no tiene sentido o para qué tal cosa, eso es un indicador muy importante de que esa persona probablemente ya enfermó. La pérdida de sentido o la disminución del sentido o el cuento que uno tiene por estar vivo. En la otra columna es la capacidad de sentir placer, goce, disfrutar. La depresión, cuando se instala, es un verdadero anestésico del órgano del disfrute. La persona ya siente, muy sencillo, que aquello que me hacía gozar profundamente cuando me juntaba con un nieto, cuando venía a liga, no me produce el mismo placer, no hay suficiente entusiasmo de la reunión que vamos a tener con las amigas. Esto a mí normalmente me producía todo un cuento y ahora no. Eso no es normal. No es normal que a alguien le cambie el gusto porque tiene cincuenta y tantos años. ¿Entiende? Entonces, si el sentido, eso que es un poquito más etéreo de hablar, ¿no es cierto? La pregunta que llega a hacerse incluso cuando la depresión se profundiza, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? Mis hijos no me necesitan, mi marido ni me pesca, ¿no es cierto? No sé qué, no sé cuán. Bueno, esas preguntas están diciendo, usted probablemente ya enfermó. Hay otros síntomas que son, no de las columnas centrales, pero que son muy importantes. Una mujer que se siente más, menos tolerante, más impaciente, más irritable, a lo mejor pierde la paciencia con mayor frecuencia en cualquier, en cualquier circunstancia, digamos. Hay un área en que, en que la, Valentina, en que la, pueden saltar los tapones y es un indicador, que yo lo veo mucho en la consulta, que es, ¿cómo afecta la relación de pareja? Una mujer que no está bien emocionalmente, va provocando también en la pareja un problema más o menos grande, porque contener a una mujer angustiada, deprimida, es bien difícil, y los hombres en general tampoco tienen tantas habilidades emocionales, digo, en promedio, como para hacerlo. Muchas gracias, doctora. Se empiezan a sentir muy agobiados, se empiezan a arrancar un poquito de esta mujer que está complicada, y muchas parejas llegan por problemas de pareja, y uno se da cuenta que tratando a la mujer con algo muy sencillo, de repente la pareja florece. Entonces, un indicador importante que podría ser es el funcionamiento de pareja. Yo ahí quisiera agregar algo. José Vitra. Sí. Bueno, y es que ahí entra de lleno el tema de la sexualidad, porque la sexualidad juega roles distintos quizás para el hombre que para la mujer. Los hombres somos más básicos en la capacidad de generar intimidad, somos menos talentosos, buscamos menos esa intimidad y la logramos menos, y por eso la sexualidad en la pareja juega un rol central en la búsqueda de la intimidad para el hombre. El hombre cuando se empieza a acercar una época en donde la sexualidad pierde fuerza, pierde frecuencia, pierde interés a lo mejor en ella también, el hombre va a ser doblemente vulnerable, va a perder el disfrute de la sexualidad, pero además va a tener dificultad para hacer llegar a la intimidad con su pareja, para sentirse íntimo y para sentirse, por qué no decirlo, amado. El hombre que siente que la sexualidad empieza a ser restringida para él por su compañera, empieza a sentirse menos querido, lo cual pudiera ser aberrante aberrante y no ser la realidad, pero así somos más los hombres que las mujeres, respecto del cambio que esta época de la vida pudiera traer en el tema sexual. Ahora, hubo una época en que se hablaba de que los hombres también tenían menopausia. La andropausia, pues. Claro, que también tenían problemas y variaciones biológicas en su funcionamiento, en fin, ¿qué les dice a ustedes la experiencia sobre ese tema? Bueno, lo que se ha visto es que la declinación de las hormonas en el hombre también se produce, pero es mucho menor, es mucho menos brusca, y entonces, la verdad, la implicancia que tiene eso en el cerebro masculino, en términos solo biológicos, no sería igual que en la mujer. Lo que yo creo es que, de todas formas, en este periodo, el hombre también se ve bombardeado por todos estos factores sociales que lo hacen funcionar peor. Perdón, en la sociedad como la nuestra, que tener 50 años y ser hombre y quedarse, por ejemplo, sin trabajo, es sinónimo de desechable, ¿no es cierto? O 55 años, como que si me quedo sin trabajo a esa edad, ya a nadie le intereso, ¿no? Entonces, sí, el hombre consuelo. Yo creo que andropausia es un sobre, es una fabricación. ¿Sí? Yo pienso un tanto, porque efectivamente la testosterona del hombre puede bajar o no, pero vemos hombres que siguen funcionando bien con testosteronas más bajas, hombres que incluso se decaen con testosteronas relativamente altas. Entonces, no es un fenómeno biológicamente tan definitivo como el caso de la menopausia, pero sí vemos a un hombre que empieza a sentirse que envejece, que viene cuesta abajo después de los 50. Viene entonces de una crisis, a lo mejor, en el tema de los últimos cartuchos que se pueden quemar, se producen piques en la infidelidad también en hombres que no lo habían tenido. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Así pues. Ahí me interesó. ¿Qué es eso? Así pues. El pic de infidelidad. Claro, porque después de los 50, muchos hombres van a sentir que su capacidad de conquistar, etcétera, está disminuyendo, su potencia sexual también, etcétera. Entonces, es probable que necesiten probarse, que necesiten salir a testear mercado. No, por supuesto que requiere de cierta estructura psicológica para tomar una decisión de ese tipo, pero lo vemos con frecuencia. Hombres que se sienten que son las últimas oportunidades, no cierto, de ser macho en la tribu. Eso, imagínense cómo lo puede llegar a vivir una mujer, entonces, si está en esa etapa, Valentina, y además su pareja anda en esta, como dice el doctor, vitrineando en el mercado. Sí, es complicado. Además que tenemos esta como diferencia que se va, que va aumentando con el tiempo de la sexualidad. La mujer no está diseñada para seguir reproduciéndose después de esta edad y por lo tanto el deseo baja y en el hombre no. El hombre está diseñado para seguirse reproduciendo y por lo tanto el deseo se mantiene. Hoy día además hay medicación para los hombres cuando no funcionan bien, para las mujeres no. Hay algunos medicamentos muy buen punto. Que se han probado, pero no tenemos nada que ofrecer. Entonces es complicado. En algunas mujeres se ha probado la testosterona. El diagramismo en una mujer. El diagramismo, pero la verdad los riesgos todavía no están como bien definidos. Hoy día no hay nada que ofrecerles que esté realmente aprobado, que funcione en todas las mujeres y por lo tanto la sexualidad va declinando. Creo que es importante que la mujer vaya reinventando esta sexualidad, que que busque otro como otras estrategias que ya no tal vez la sexualidad vaya cambiando en la pareja, que las caricias, que los los encuentros no sean del del mismo tipo. Ahora entonces a las mujeres decirles que si están más o menos en torno a esta etapa de la de la menopausia, ya sea un poco antes, un poco durante, que si se sienten angustiadas, con ganas de llorar, si sienten triste o irritable, es hace parte. Y el sentido, la sensación de que pierde sentido. Claro. Ahí se puede pedir ayuda. Se debe pedir ayuda. Y hay desde el punto de vista de los medicamentos, hay medicamentos específicos para eso. Sí, porque no es una no es una depresión bipolar ni psicótica. ¿Cómo hacen ustedes la diferencia? Porque también se puede asustar a una mujer. ¿Cómo que estoy deprimida? Me están dando antidepresivo. Bueno, aunque hoy en día las mujeres, este, pero, pero, claro, pero estas no son mujeres que han tenido necesariamente muchos cuadros de enfermedad a través de la vida. No es alguien que empezó la adolescencia con depresión o que ha tenido cuadros de euforia bipolar. No, estas son mujeres que eventualmente no se han deprimido nunca en toda su vida. Exacto, son cuadros mucho más leves. Son cuadros más leves y que además se instalan recién ahí, cuando se está viviendo ese momento, ¿no? Entonces, con eso uno puede saber que no estamos probablemente frente a algo, a lo que haya que temerle, sino muy por el contrario, es algo que le debe invitar a la mujer a consultar porque hay ayuda disponible y es relativamente sencillo ayudar. Yo creo que la mujer menopáusica, deprimida, Valentina, corrígeme, es relativamente agradecida de la intervención médica. O sea, es una oportunidad para reinventarse de ahí en adelante. Ya, pero eso, esa medicación es para para siempre queda después ya instalada. Eso depende del caso. Ajá. Puede ser que lo necesite durante un periodo y después ya. Exacto. Sí, hizo la adaptación, por ejemplo, ese periodo le ayudó a estar bien, a estar sana. Ajá. Hizo la adaptación en términos de los diferentes ámbitos de su vida y ya de ahí va adelante puede seguir solita. Bueno, le agradecemos a Valentina Caponi, que es psiquiatra, directora del programa de salud mental de la mujer, en la fundación Nepsis. Gracias. Gracias. Interesantísimo tema, ya saben, ante esos síntomas no duden en consultar, hay ayuda posible y no este no tenerle miedo, ¿Verdad? A a todo eso, no es tan raro, ni ni soy la única, en fin. Mucho menos. Este, gracias a a nuestro psiquiatra, porque es el psiquiatra del programa ya. José Vitrán es uno de los fundadores de la fundación neuropsiquiátrica Santiago Nepsis, que se hizo tan famoso la semana pasada por el tema del, este. Increíble, increíble, ¿No? Increíble tema del, de los leones en el zoológico. Y de Franco Ferrari. Y de Franco, este, bueno, las, ahí se puso el tema de la salud mental, que no le damos a veces la importancia necesaria, ni al que los estigmas ganan a veces por sobre la solidaridad y el respeto. Claro. Bueno, gracias José, gracias Valentina, que les vaya bien. Hasta la próxima. Y vamos a las noticias ahora ya del diario de eh cooperativa, Rodrigo Vergara, nos cuenta lo que está pasando. Tal cual, Cecilia, problemas en el metro, ¿Ah? Hasta hace minutos no más, el ferrocarril metropolitano, subterráneo, ha anunciado que hay problemas en la línea dos, sin servicio, las estaciones, el parrón y la cisterna, disponible entonces solo el normal desplazamiento de los trenes entre Despucio Norte y Lobo Valle. Y hay una persona que se lanzó a la vía, se informa, por tanto, hay inconvenientes en línea dos del metro hasta hace algunos momentos no más. Otra cosa, y en el plano internacional, el uruguayo Luis Almagro finalmente ha decidido activar la carta democrática de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ha citado una cumbre de su consejo permanente entre el 10 y el 20 de junio próximo en Washington para enfrentar, para atender, ha dicho, la alteración al orden constitucional en Venezuela. La OEA activa su carta democrática interamericana para, de alguna manera, intervenir el gobierno de Nicolás Maduro desde su consejo en Washington. Recordemos que Almagro se ha visto enfrentado con el presidente venezolano públicamente en las últimas semanas, a quien incluso ha tratado de dictador suelo. Lo cierto es que entre el 10 y el 20 de junio de prosperar esta emoción del presidente de la OEA, o el secretario general de la OEA, debiera haber cumbre de todos los países de la región, incluyendo Chile, en Washington, próximamente, para tratar los problemas constitucionales, la crisis que se vive en Caracas. A las calles de Santiago nos vamos con Felipe Gallegos, marcha, paro de la CUTU. Efectivamente, Rodrigo Vergara, 11 de la mañana en punto, comienza ya esta manifestación de los trabajadores, este paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, ya podemos observar claramente banderas en torno a esta manifestación de la CUTU, del colegio de profesores, también de sindicatos de los distintos entes del sector privado, está justamente Bárbara Figueroa, también Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, o el profesor de la CUTU, también a la cabeza justamente de esta manifestación, y habla a esta hora la presidenta de la CUTU, Bárbara Figueroa, vamos a acercarnos justamente para poder escuchar lo que señala la presidenta de la CUTU respecto a esta movilización de paro nacional de la CUTU. Lo estamos haciendo desde la equitiva movilización, y lo estamos haciendo además con mucha responsabilidad, lo estamos haciendo en una marca autorizada, donde nosotros nos hemos comprometido además a tener todos los recuerdos para que esta sea una jornada más física, más fida, y donde el mensaje sea lo que quiera en el centro del debate. Yo creo que más que una política hoy día, eso refleja muy bien la disputa que se está viviendo, entre sectores que quieren limitar los cambios, sobre el texto de la necesidad de crecimiento, versus a que ya se han dicho, de su auto conectividad. Ya, no es muy bueno el audio de Bárbara Figueroa, como sea, se hace cargo de la convocatoria, pide que se desarrolle en paz la marcha, recordemos que hay una serie de desvíos por la Alameda del Libertador esta mañana, se han informado profusamente en la web de carabineros de Chile, sobre todo, se anticipan algunos problemas de tránsito en el centro de la capital, hay estudiantes que se han sumado también a la convocatoria de la CUT, entre otras cosas, contra la FP estatal incluso, a favor de la reforma laboral, que incluya titularidad sindical, que de alguna manera se derrumbó con el fallo del tribunal constitucional recientemente. Seguimos ahí en la Plaza Italia con Felipe Gallegos, por ahora nos vamos a Valparaíso, llama a José Luis Pérez. Buenos días, es otro de los 724 reos que fueron liberados a su mes atrás desde la cárcel de Valparaíso, esta vez fue un operativo de microtráfico de drogas en el sector de Belloto Sur, en la comuna de Quilombo.